No sé cómo te sientes, pero ahora es importante que intentes descansar. No puedo. Creí que era lo que tenía que hacer, Diana. Llamé a Camilo con toda mi buena voluntad para informarle de que su hermana había fallecido. Y ha sido muy valiente y muy generosa. Pues él no lo ha visto así. Se ha comportado como un energúmeno. Tenías que haberlo visto. Ha sido horrible. Me acusó de haber matado a Aurora, de haberla sacado del hospital. Pero eso no es cierto. Fue Aurora la que quiso estar aquí contigo. Y aunque ahora te cueste creerlo, ha sido una manera muy bonita de despedirse. Al menos no estuvo sola. Pues ahora lo está. Porque Camilo no me deja verla. Y yo quería ponerle un vestido que a ella le gustaba mucho. Una violeta que compramos en Argentina. Tienes que recordarla con ese vestido. Seguro que le han puesto uno de esos vestidos negros que Aurora tanto odiaba. Le recordaban a los hábitos de las monjas. Celia, no pienses en eso ahora. Tienes que recordarla como a ti te gustaba. Ahora es importante que duermas un poco. Prométeme que al menos lo vas a intentar. No puedo. No me hago a la idea de que no la voy a volver a ver. De que no la voy a volver a abrazar. De que no la voy a volver a mirar sin... De que no vamos a volver a discutir. Ven aquí. Ven aquí. Nosotras discutíamos mucho, ¿sabes? Pero al final siempre nos reencontrábamos. Yo sabía cómo ganármela con una sonrisa. Y ella siempre me perdonaba porque tenía un corazón enorme. Era una mujer maravillosa. Yo nunca te había visto tan feliz. Lo era. Y ahora no sé si lo voy a volver a ser. No digas eso. Claro que lo vas a volver a ser. Tienes unas hermanas que te adoran. Y un talento increíble que vas a cultivar para hacer grandes cosas en la vida. No sé. Creo que sin Aurora solo soy una persona vulgar. Yo me voy a encargar de que no pienses eso. ¿Quieres que te acompañe al entierro? No. Prefiero ir sola. La voy a echar muchísimo de menos. Yo lo sé. No sé si puedo vivir sin ella. Celia. Celia. ¡Suscríbete! Siento en el alma la pérdida de Aurora. Gracias. Sé que me lo dices de verdad. Tú la conocías muy bien, sabías cómo era. Sí, claro. ¿Cómo te encuentras? He podido descansar un poco. Aunque aún me siento como en una nube. Como si todo esto fuera un mal sueño. Ya. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando. Sabes que cuando me he despertado, por un segundo he pensado que todo esto era una pesadilla. Que Aurora estaba aquí abajo esperándome para ir a dar un paseo. Ojalá fuera así. Me acompañarás al entierro. Precisamente vengo a hablarte de eso. ¿Tienes demasiado trabajo? He recibido la visita de Camilo, el hermano de Aurora. Dios. Ese hombre no descansa nunca. Lo verás. No sé cómo decirte esto. No quiere que vayas al funeral. Te va a denunciar si lo haces. No puede hacer eso. Yo soy libre de ir donde me dé la gana. Te va a expulsar de muy malas maneras. Me lo ha dejado claro. Va a ser un escándalo. ¿Me estás pidiendo tú que no vaya al entierro de Aurora? No. No. No lo sé. Es un hombre muy violento. Yo no voy a poder hacer nada hasta que no te haga él algo a ti. No lo sé. Quizá... Puedes ir tú un poco más tarde a despedirte de ella. Así... Será una despedida íntima, personal. Ya escondidas. Como ha sido toda nuestra relación. Ella y yo metidas dentro de una madriguera desde el principio hasta el mismo final. Celia. Hazlo por Aurora. Para que su funeral transcurra en paz. No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. Aurora Largón. Eso es todo. Aunque tú nunca fuiste de derroches, por lo menos deberías estar enterrada bajo una piedra blanca. Eso a tu hermano nunca se lo voy a perdonar. Me gustaría haber llegado antes, pero no me han dejado. Yo ya no tengo fuerzas para luchar contra el mundo. Aurora, yo... Yo sin ti no puedo. Aunque te hayan enterrado como si no fueras nadie, quiero que sepas que no tienen razón. Tú fuiste grande, mi amor. Muy grande. Le has dado un sentido a mi vida. Y a la de mucha gente. Tú querías cambiar las cosas. Y te has ido dejando un mundo mejor de lo que lo encontraste. ¿Cuánta gente puede decir eso? No quiero que penses que esto es una despedida. Porque tú estarás conmigo. Siempre. Para toda la vida. Yo solo quería leerte un verso. Ese de Santa Teresa de Jesús que te gusta tanto. Presta atención, ¿eh? Y haz como si estas palabras fueran un beso. Que se quede aquí contigo. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida. En los brazos del amor mi alma quedó rendida. Y cobrando nueva vida de tal manera he trocado. Que mi ser amado es para mí. Y yo soy para mi ser amado. Y yo soy para mi ser amado. ¿Quién ha venido a verme? Doña Bruna, la señora de Velasco que tiene muchas ganas de verla. Pues yo no tengo ganas de ver a nadie. Así que por favor denle las gracias por venir y díganle que vuelva otro día. Ya sé que de mala educación entrar en casa ajena sin permiso pero como me iba a poner cualquier excusa para no recibirme me he tomado la libertad de entrar. El dolor es mejor incorporarlo a la rutina. No escribo para olvidar pero sí para no enloquecer. ¿Y sobre qué escribe usted? Sobre España. Es para el periódico en el que colabora en Argentina. Hay tantos temas sobre los que escribir. Sí, incluido el sufragismo. Otra vez a vueltas con ese tema. Gracias.